Hola amigos de YouTube, soy Alfredo Mata, voy a abrir este video citando las palabras del licenciado Miguel Ángel Mancera cuando dijo Beatriz hablando de corrupción. Hola amigos de YouTube, acaba de terminar el debate a candidatos de jefe de gobierno del Distrito Federal. Es la ciudad más grande de México, con 25 millones de habitantes y una de las más grandes del mundo. En estas elecciones quiero decir que quien lleva una ventaja holgadísima es el candidato de la izquierda, el licenciado Miguel Ángel Mancera. Esto se debe única y exclusivamente a que el gobierno del Distrito Federal ha invertido mucho más en educación y en cultura que las demás dependencias, provincias o estados de la República Mexicana. La prueba es que la Ciudad de México alberga a instituciones educativas sumamente importantes a nivel latinoamericano y mundial, como la UNAM, el Politécnico, además de que es la ciudad que más museos alberga a nivel nacional, no estoy muy seguro si a nivel internacional. Pero bueno, esto se traduce a que la población del Distrito Federal es población más letrada, es población que por lo general ha recibido más educación que el resto de las provincias de México, siendo así la Ciudad de México con una población con más índices de educación y de cultura, tiene más capacidad de crítica y de análisis. Entonces, esto se refleja en las encuestas. Por ello, Miguel Ángel Mancera va hasta arriba, porque es una población que sabe elegir, que ha recibido educación. Bien, vamos a comenzar con este vídeo y lo que se vio en el debate. Voy a comenzar con el licenciado Miguel Ángel Mancera, a quien yo vi sumamente agradecido en el transcurso de todo el debate, se enfocó a plantear sus propuestas, en segunda línea se enfocó a defenderse de los ataques de las candidatas y quiero decir que me sorprendió que hasta aprovechó tres segundos que le quedaban de remanentes en el debate. Es impresionante, pero los aprovechó. Dentro de sus propuestas, él propone una nueva constitución de la ciudad. ¿Qué significa esto? Que los diputados y senadores tengan una mejor comunicación, que haya una línea política, por así llamarlo. También habló sobre transparencia, la rendición de cuentas en el Distrito Federal y quiero recalcar aquí que la Ciudad de México es de las entidades que menos se han endeudado en toda la República Mexicana. Caso contrario ocurre, por ejemplo, en Coahuila con el PRI, que es la entidad que más se ha endeudado. Estuvo hablando, por ejemplo, de crear un gobierno digital, esto es sumamente importante y bueno, ya se ha llevado a cabo en ciudades muy importantes a nivel mundial como Tokio o Berlín, Londres o Nueva York. Un gobierno digital es todo aquel que provee tecnologías de información a su ciudadanía. Esto significa que, por ejemplo, en lugar de visitar una dependencia para realizar ciertos pagos, los puedes hacer desde la comodidad de tu hogar, por el internet, desde el portal. Miguel Ángel Mancera también habló sobre el combate al bullying, creo que la Ciudad de México es pionera en este tema. También habló sobre crear una comunidad de diversidad en la que trabajemos todos juntos en sincronía, no importando si eres hombre, mujer, anciano, estudiante, homosexual, tenemos que trabajar todos en conjunto y respetándonos. Realmente pienso que las líneas que viene manejando Miguel Ángel Mancera son las mismas que maneja Marcelo Ebrad y que manejo en su momento Andrés Manuel López Obrador. La Ciudad de México es hoy por hoy la mejor ciudad de México, la más avanzada, la más segura, tienen 12.000 cámaras de vigilancia y van a aumentar 7.000 más. Van a implementar también unos radares para optimizar la circulación vehicular en la ciudad. Siendo así, se presentó el debate para Miguel Ángel Mancera sin novedades, se defendió cuando se tenía que defender, también planteó sus propuestas. Miguel Ángel salió a hacer un debate sumamente cómodo, lleva una ventaja abrumadora y me llamó mucho la atención que respeta mucho a las candidatas, se nota que es un caballero licenciado. El siguiente candidato del cual voy a hablar es la licenciada Beatriz Paredes Rangel, quien desde un inicio del debate el licenciado Miguel Ángel Mancera la bloqueó de manera tajante al recordarle que ella no es la mejor persona para hablar de corrupción y tiene toda la razón. Esta señora está representando un partido que estuvo 70 años en el poder, que utilizó al ejército para reprimir estudiantes, ancianos y niños en el 68, está de más señalar todas las artimañas que ha hecho el PRI, entonces tiene razón Miguel Ángel Mancera, esta señora no es nadie para estar hablando de corrupción, después de a quien representa. Beatriz Paredes comprendió bastante bien el concepto y no le quedó otra más que aceptar la realidad, estuvo tocando frecuentemente el tema de los segundos pisos, pero no lo supo llevar muy bien y la señora lo único que quiere es buscar un cargo público al cual montarse y continuar con esta vida de lujos que se dan los políticos mexicanos. Propuestas, la verdad no escuché propuestas muy novedosas como las que tuvo Miguel Ángel Mancera, pero bueno hizo su debate la señora, no va muy bien en las encuestas al igual que las otras dos, pero bueno ahí están. La siguiente candidata de la cual voy a hablar es la señora Isabel Miranda de Igualas, comenzó abriendo el debate saludando a todo mundo, me pareció a mí una pérdida de tiempo, habló sobre la corrupción que hay en el Distrito Federal, aceptable, me llamó la atención que la señora todo lo leía, tú puedes esperar que alguien como yo pueda leer lo que va a decir, porque yo no estoy haciendo un trabajo profesional, yo soy una persona amateur que simplemente está hablando, entonces yo puedo tener un escrito para guiarme y decir y explicar mis puntos, pero cuando eres un candidato a presidencia o cuando eres un candidato a jefe de gobierno de una de las ciudades más grandes del mundo, creo que esto ya no está bien visto. Tú cuando aspiras a ser jefe de gobierno significa que ya todo te lo tienes aquí memorizado, que eres una persona viva, que sabe contestar, responder, que tiene fluencia, que tiene comunicación, pero el estar leyendo continuamente algo significa que la señora no sabe de lo que se está hablando, no sabe de lo que se trata. Esas cifras, esos argumentos ya se tienen que tener aquí memorizados. No puedes estar gobernando la ciudad más grande del mundo con un libro acá. Otra cosa que me llamó la atención es que la señora no entiende el funcionamiento del Distrito Federal, esta señora no es político, esta señora no sabe lo que es gobernar, nunca ha tenido un cargo de este tipo, la señora no sabe cómo funciona el gasto público, cómo funciona el gasto de la Ciudad de México. La señora trató de estarle haciendo preguntas a Miguel Ángel Mancera para hacerle perder el tiempo y para que cayera en contradicciones, pero no le funcionó. Miguel Ángel Mancera es muy concreto, le contestó una o dos preguntas, pero no más. La señora seguía insistiendo con el mismo tema, y Miguel Ángel Mancera optó por dejarla hablar sola y se enfocó Mancera en sus propuestas. La señora Isabel Miranda de Wallace habló sobre los delitos que ocurren en la Ciudad de México diariamente. Señora, la Ciudad de México tiene delitos como todas las ciudades del mundo. Tokio los tiene, Berlín los tiene, son ciudades de primer mundo, ciudades tecnológicamente muy avanzadas y aún así hay problemas, es normal. Ahora, hay que señalar que la Ciudad de México es de las entidades que menos problemas tiene o menos delitos genera. Digo, si la comparas con Ciudad Juárez, con Culiacán, con Monterrey, Ciudad de México va por muy buen camino. La señora Isabel Miranda de Wallace se enfocó a tirar veneno como podía, comenzó a satanizar a la Ciudad de México como si fuera la peor ciudad del mundo, como si ninguna otra entidad tuviera problemas, como si el PAN hubiera hecho un excelente trabajo con 80 mil muertos. Y también me causó sorpresa que cuando le tocaba hablar, la señora ya no quería, parece que no entendía muy bien el concepto del debate. La postura de la señora Isabel Miranda de Wallace me parece sumamente retrógrada. La señora no tiene idea de cómo gobernar una ciudad. Quería hacer ver al partido del PRD como un partido maligno, como un partido opresor. También de repente Beatriz Paredes lo intentó, pero no le funcionó muy bien. En este segundo debate me quedó bien claro de que Isabel Miranda de Wallace es una candidata campechana, que la puso el PAN porque no tenían a quién poner. Y la verdad es que no les ha funcionado la estrategia al PAN. Y bueno, voy a terminar con Rosario Guerra, quien empezó a hablar de Nueva Alianza como un partido honrado y con experiencia. Sí, experiencia con el Vester Gordillo detrás. Me pareció que de todos los candidatos fue de los que más se mantuvo ecuánime. O sea, Beatriz y Wallace se la pasaban atacando a Mancera. Mancera no atacaba a nadie porque tiene una ventaja muy holgada. Y bueno, dentro de todo me pareció que Rosario Guerra se trataba de mantener ecuánime. Hubo una parte bien importante donde Rosario Guerra le replicó a Isabel Miranda de Wallace diciéndole que ella no estaba preparada para un puesto de este tipo. Y tiene toda la razón. O sea, yo respeto mucho a la señora Wallace. Sé que pasó por un proceso sumamente complicado. Pero eso no significa que esté preparada para gobernar la ciudad más grande del mundo. Quiero terminar diciendo que votar por Nueva Alianza es votar por una sola familia. Por el Vester Gordillo. Por su hija que también está en Nueva Alianza. Por Cuadri. Por el hijo de Cuadri. Yo no puedo creer que los diputados, senadores, los políticos de este país puedan seguir dándole cabida a este partido político que únicamente representa al 0.2% de la población mexicana. ¿Cómo es posible que tengamos que pagarles los mexicanos los viajes, las campañas, toda esta vida holgadísima que se dan estas personas de Nueva Alianza? O sea, por Dios, ¿qué tenemos retrasados mentales allá arriba en el poder? Es algo totalmente lógico. Es estúpido estar manteniendo a siete partidos políticos cuando México nada más se vota por dos o tres. Por Dios, es cuestión de sentido común. Bueno, esto fue básicamente lo que se vio en el debate. Creo que hubo mucha paja. No hubo tanta consistencia. Quiero señalar que el debate se llevó a cabo, lo llevó a cabo 11TV, el Instituto Politécnico Nacional. A mí me pareció un excelente formato. Me parece que después de este debate las encuestas no se van a mover mucho. Evidentemente Mancera lleva una ventaja abrumadora. Quiero recordarles a todos que salgan a votar, que hagan efectivo su derecho al voto. Salgan a votar, no anulen su voto. Piensen muy bien, analicen las propuestas de los candidatos y por favor, no caigan en provocaciones de los demás partidos políticos. Es fundamental que los mexicanos nos mantengamos unidos en vísperas de las elecciones. Esto sería todo. Les mando un cordial abrazo a todos. Que estén muy bien. Gracias. Gracias. Gracias.